Venga gente, vamos a bailar todo el mundo Oh, oh, no, oh Se la saben los vitorios Un rito de emociones Solo dos corazones Y una vida que compartir Fueron cinco segundos Creí que cambiaste mi mundo Faltan miles de historias Para escribir contigo Ve, contigo quiero enloquecer No tengas miedo de saber Atrévete, no lo penses Contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar No despegas Y déjate llevar Cien por ciento seguro Que encontré mi futuro Cuántas veces tú quieres oír Fueron cinco segundos Fueron cinco segundos Que cambiaron mi rumbo Si tú quieres Pasamos juntos Una eternidad Y ve, contigo quiero enloquecer No tengas miedo de estar No tengas miedo de intentar No te detengas Y déjate llevar Y déjate llevar Mi amor Regálame tu corazón Quisiera detener el tiempo Y no decirte adiós Contigo Contigo quiero despertar No tengas miedo de intentar No te detengas No te detengas No te detengas Déjate llevar No te detengas Déjate llevar ¡Gracias!